ok ok aclarando lo del vídeo de kenya bien o sea que la señora me quita los cueros y antes yo me hacía un polish o sea me sacaban brillo en las uñas y un día un camarada le vi que le brillaban las uñas machín le manes aunque vamos a sentar que me trae comida la niña aunque me hemos y entonces el camarada me dijo no oiga le piden que le pongan un polish y esta madre dura buen rato es como un brillito pues esto no es color el color va a depender que agarre la uña depende el color de tus uñas pero no es color está mi vieja se agarra y en los pies me hicieron los pies también gracias mi amor que me traes todo está pescado todo el mío gracias mi amor ok entonces los pies tengo un pie más bonito que varias viejas la verdad que andan aquí en los pies me quitan los cueros y me ponen un polish o sea me sacan un brillo con una lija la verdad claro que bonitos moños voltea mi amor para acá hoy no 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 ve voltea para acá para la foto uy me va a dar comida quiero frijoles camarones pollo los frijoles puerco ok vale y tortilla dale prende la estufa puerco ok prende la estufa aquí a ver prendele ok ya va está comando todo ella miren vean mi bebé ok eso eso mi amor vean chicas lo que tenemos aquí good vibes the mirror vean este espejito que va a caber en todas sus bolsitas está mini súper bonito el espejito que todas necesitamos chicas para esas good vibes vean adalé te encanta ir a target verdad verdad a ver qué tienes ahí que compraste en target ay qué rico qué rico y y y y y y y y y registrada buenos días mi amor 4 de la mañana todo por la compadre Marcela mi compadre Beto así es, vea el compadre compadre Beto, aquí vamos para los moches porque estoy copiado ahí puedes ir para la vida de la división va pasando el cantante con la fiesta mi compadre Beto 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 si le vi a cual taxi eso fue el piso, las gas vamonos baby buenos días cheers baby un detox porque anoche te comiste unos tacos aquí en Tijuana cheers porque nos va a ir pedimos a triunfar a los moches baby cheers vamos, vamos a triunfar a los moches ya estamos triunfar a los moches ya están triunfar a los moches para la comida mi compadre cheers baby vamos a probar baby mami 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 24,18 And I play dead, and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being the monster out of my head I got it, I got up and I go on and I can get head That's what I need to do You have a helmet? No, I don't know I say my friend, I got you on the brand You're on the brand Here we go on the brand You're on the brand You're on the brand And you're on the brand parece que va y robocó a la verga y anda solo el viejero al igual de la chinga pues su puta madre un bomberón que para ir a ver pues y el bomberón un bomberón estamos grabando el video para decirte donde acomodaron el link murero que arriba los chalos están en los lados ya los huevos con todos los poderes no... bleg cuando esta muy grosor hombre at qué son madera, mira, compadre, aquí quieren los mochiles, gracias, gracias, papá, usted ¿Qué haces? ¿Te estás pintando el asunto? No, es un manicure, no, es un brillo, y la meto en la lucecita lila, ¿te acuerdas, Karely, que te expliqué? Esta es la lucecita lila, mira, lucecita lila, vio, para la boda, mi compadre Beto. Es azul. Es lila, vio. Es azul. ¿Te gusta el color que escogiste? No, mami, es que es un brillo, vio, ¿cuál color que escogiste, vio? Qué color te pintaste los pies. La gente va a creer, la gente, y la gente va a decir mañana, la abuelo, ¿no? Agarramos pintándosela. Pues ahora estás pintando, pero clear. ¿Qué es clear? Es un brillito. Pero es pintura. ¿Estás loca? Sí. Esto no es pintura. Es pain. ¿Sí? Sí. Es rosita bajito. Es nude. Ay, no, no puedo.